Se muestran escépticos frente a la promesa de Rusia de reducir su actividad militar, como dicen Ucrania, y no confían en una reducción real de las operaciones militares en torno a la capital, Kiev, como asegura que hará el Kremlin. Más bien sospechan que Moscú está reagrupando las tropas para centrar sus principales esfuerzos en el este del país. Sobre el terreno, las fuerzas ucranianas aseguran que controla nuevamente Irpin, un suburbio de Kiev, que quedó en ruinas por los bombardeos que comenzaron allí ya en los primeros días de la guerra. Washington advierte de que Moscú podría estar preparando una gran ofensiva en otras zonas del país. Cautela, pues, y escepticismo entre los aliados de Ucrania que prefieren juzgar a Rusia por los hechos y no por sus palabras. La reunión celebrada ayer en Estambul concluyó sin un acuerdo firme, pero el hecho es que con los avances más notables que se han registrado hasta la fecha y también con un cambio de tono por parte del Kremlin. La parte rusa definió el diálogo como constructivo, eso fue ayer, y representantes ucranianos llegaron a decir incluso que lo discutido en Turquía sentaba las bases para una eventual reunión entre los líderes de ambos países. Hace breves instantes, lo dicho, el Kremlin relativiza lo anunciado y dice que no ve señales prometedoras tras las conversaciones de ayer. Una nueva ronda de negociaciones, pero esta vez con primeras señales de avance. Ante la disposición de Ucrania a discutir el estatus neutral, Rusia anunció una reducción de la ofensiva. El ministerio ruso de defensa ha tomado la importante decisión de reducir la actividad militar, sobre todo en Kiev y Tchernígov, para aumentar la mutua confianza y crear así las condiciones necesarias para continuar con las negociaciones. Pero, para aumentar la confianza, hacen falta acciones y no palabras, recalca el presidente ucraniano. Sí, podemos decir que hay señales positivas, pero esas señales no pueden silenciar las explosiones de los proyectiles rusos. Por supuesto, vemos todos los riesgos, y, por supuesto, no vemos motivos para confiar en las palabras de los representantes del país que intenta destruirnos. Las declaraciones de Rusia se reciben con escepticismo en Washington. Debemos tener claridad sobre lo que ocurre en el terreno. Nadie debe dejarse engañar por los anuncios de Rusia. Estimamos que cualquier movimiento de tropas alrededor de Kiev será un nuevo despliegue y no un repliegue. El mundo debe estar preparado para una ofensiva mayor en otras regiones de Ucrania. Ofensivas que en el futuro deberían ser neutralizadas por otros países, actuando como garantes de la seguridad. Una idea que Kiev propone a cambio de la neutralidad y de prescindir de la membresía en la OTAN. Si las conversaciones bilaterales progresan, será más probable un encuentro a nivel de mandatarios de ambos países. Escepticismo ante esa promesa rusa de desescalar el conflicto alrededor de Kiev. Conectamos allí con el periodista Mikkel Ayestarán. Mikkel, militares ucranianos advierten que del retiro de tropas rusas alrededor de Kiev y Chernigov solo busca engañar. ¿Cuál es la situación donde te encuentras? ¿Han reportado ataques en Kiev este miércoles? Bueno, lo cierto es que desde el anuncio que realizó Moscú en Estambul sobre su intención de reducir la actividad de forma drástica en el entorno de Kiev, en el frente de Kiev, las explosiones son las más fuertes que recordamos en las últimas semanas. A lo largo de la noche y también a lo largo de la mañana se suceden las explosiones. Por lo tanto, aquí, desde luego, en el frente norte de Kiev, el frente noroeste, los combates parece que siguen. No hay una situación de seguridad, ni muchísimo menos. Y en el lugar donde nos encontramos, que es el punto al que llegan los civiles que están siendo evacuados de la zona de Irpin, por ejemplo, lo que nos dicen es precisamente eso, que sigue habiendo actividad militar, sigue habiendo combates, y la situación es de extrema peligrosidad, y por eso han tenido que huir. Y ocurre lo mismo en Chernígov, ya que el alcalde de esta localidad, situada a 130 kilómetros del norte de Kiev, ha informado esta mañana que desde ese anuncio que se produjo en Estambul, los bombardeos son los más duros, te recuerda. Entonces, supongo que me podrás confirmar que la mayoría o la gran mayoría de las fuerzas rusas alrededor de Kiev, la capital, permanecen en su lugar, como comentaba el portavoz del Pentágono, John Kirby. Yo no lo he podido comprobar con mis propios ojos, porque no se nos permite cruzar el río Irpin, el paso está cerrado, pero la impresión que tenemos desde este lado, sobre todo con los sonidos, con los estruendos, escuchando al cielo rugir, como está rugiendo, como lo ha hecho a lo largo de toda la noche y todas las últimas horas, la impresión es que las tropas siguen allí y que siguen los combates. Miquel, llevamos 35 días de combate, ¿cuál crees que es la estrategia entonces de Rusia? ¿Crees que estamos ante un reposicionamiento y no ante un verdadero repliegue? Esa es la teoría que defiende el Ministerio de Defensa ucraniano. Ellos dicen que los rusos han tenido que replegarse debido a la fuerte contraofensiva de sus fuerzas especiales y que ahora mismo buscarían un refresco en Bielorrusia para reponer fuerzas, reagrupar a sus unidades y después volver a atacar con intensidad. Hay que recordar que los rusos llevan un mes intentando llegar a Kiev y no han conseguido entrar ni en uno solo de los barrios de la capital. Han tenido problemas con las líneas de suministro, han sufrido muchas emboscadas y ahora mismo la teoría, desde luego, del Ministerio de Defensa ucraniano es la que tú señalas, que estarían buscando ganar tiempo de cara a lanzar una nueva ofensiva. Además, también, desde el Ministerio ucraniano, alertan que cualquier movimiento de tropas desde este frente lo que va a suponer es un reforzamiento de la posición rusa en otros frentes, sobre todo en el Donbass. Miquel, me hablas de esos refugiados que han salido de Irpin. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué te cuentan? Son historias realmente de terror. Esta gente viene de las zonas más calientes en el entorno de Kiev, tanto de Irpin como de Bucha, como de Hostomel. Lo que te cuentan es que se han visto en medio de los combates, han visto cómo les han saqueado las casas, cómo se abre fuego en los puestos de control y cómo han tenido que salir de la forma que han podido con lo opuesto y sobre todo teniendo en cuenta que no hay... Ahora mismo sí que se abren corredores humanitarios, entre comillas, pero luego tu vida está en peligro porque los combates siguen. Por lo tanto, cuentan historias extremas y son los grandes supervivientes, en mi opinión, los grandes héroes de esta guerra. Muchísimas gracias por todo esto, Miquel, allí estarán. Gracias a vosotros.